¿Cómo está ahora mismo el equipo? ¿Está muy jodido? ¿Está ahí caminado? ¿Está ahí fastidiado, hundido? ¿Con cuál es la sensación ahora mismo? Bueno, pues claramente estamos bastante jodidos porque la situación no es mala del todo, pero bueno, esta situación solo la podemos sacar nosotros hacia adelante, seguir entrenando, seguir luchando todos los partidos y dar el máximo de cada uno para poder remontar esta mala racha que llevamos en este momento. No le sale nada al equipo, ¿no? Tiene una pasión en el último segundo, rueda de cabeza y la despeja bajo palo del equipo, llegada dos primeras veces el Coria con muy poquito le hacen dos goles al grec, no sale nada, ¿no? De momento está mala dinámica. Bueno, al final es eso, esa mala dinámica, pues esa que tiene rueda al final, que es bajo palo, clarísima, pues a lo mejor está en una buena dinámica y esa es dentro. O como tú bien dices, las ocasiones del Coria, pues la podemos rechazar nosotros, pero es como tú dices, la mala dinámica que llevamos, pues nos hace tener esos errores y al final eso, como te dije antes, solo lo podemos reponer nosotros. ¿Qué ha pasado con el árbitro? Porque, como he visto, prácticamente está todo muy enfadado al final del partido, cuando ha dejado sacar el último córner, ha venido 4-5 a comer el balón, le ha sacado una amarilla. ¿Es algo del partido de hoy o es algo de una montañita de muchos partidos y que hoy ha formado un poco el vaso? Bueno, al fin y al cabo, algunos partidos, pues te condicionan algunas decisiones arbitrales, pero, por ejemplo, algunas pequeñas faltitas que al final eso te va comiendo la moral un poco a poco y te deja con malas sensaciones. Y, bueno, eso, solo también eso ya no está de nuestra mano tampoco y lo que tenemos que seguir es seguir entrenando y remontar esta mala racha como sea. ¿Qué ha dicho Ocala de casa? ¿Has dicho algo sobre el codazo de andar en la cara? Bueno, Ocala tenía una pequeña brecha en la nariz y, nada, nos ha dicho que para él era claramente roja. Era como un codazo, se supone que es agresión y, nada, no nos ha dicho absolutamente nada. Con aspecto positivo en la derrota tuya personalmente, has jugado 45 minutos tras el descanso, porque hace mucho tiempo que no jugabas 45 minutos y no recuerdo si en la temporada han llegado a jugar 45 minutos lo he llevado de temporada y han marcado un gol que había metido el equipo y que, bueno, ha hecho soñar con el posible empado al final. ¿Cómo ese gol que has metido? Bueno, sí, contento porque poco a poco me voy encontrando mucho mejor. Estoy teniendo más minutos y demás y, nada, pero con la derrota no me voy tan satisfecho. Me gustaría haberme ido con una victoria. Sí se podía remontar el partido, pero, nada, como te he dicho antes, a seguir remontando esta mala racha y a pensar ya en el próximo partido del fin siguiente y a sacar los tres puntos sea como sea.